Hay un tal Eduardo Luis, narrador de Wynn, que ahora, obvio, yo respeto al que lo invite, pero a decirle a la afición de Barranquilla y al periodismo de Barranquilla que está equivocado porque no le hacen un reconocimiento y valoran todo lo que ha aportado al Junior el señor Juan Cruz Real. O sea, que el abogado del diablo, defensor a ultranza de la labor extraordinaria que realiza el señor Juan Cruz Real. O sea, que somos injustos en Barranquilla, que el periodismo de Barranquilla y la afición de Barranquilla es injusta con el señor Juan Cruz Real. Está diciendo el televidente, le mandamos un abrazo diciendo que es que a la prensa le da miedo criticar a Juan Cruz. ¿Qué va? A la prensa le da miedo es aplaudirlo. La verdad hay un todos contra Juan Cruz evidente. Se ve que todo el mundo le tira y le peca. El mangana y sí, es que es una nominota y pierde. ¿Cómo va a perder con esa nominota? Ahí sí lo escandaliza. Le escandaliza las derrotas, pero poco se habla de lo bueno. Estoy convencido, Moro, que Eduardo Luis López y ninguno, ninguno de esos que hacen parte del cartel de la liga en la ciudad de Bogotá y en otras ciudades del país han tocado el tema de los 11 partidos perdidos de juniors dirigidos por Facundo Legal en conducción de licitantes. Esa vaina no la toca. La hemos tocado aquí en el programa. Entonces, no son injusticias, no son objetivos. Marean, esta vaina es con el corazón. ¿Qué está aquí? Esto se llama fútbol profesional, Moro. Tampoco quiero defender a Juan Cruz. Juan Cruz, que se defienda eso. Le voy a decir una cosa. Si Juan Cruz termina fracasando en junior, yo seguiré creyendo en Juan Cruz porque a mí me gusta él como entrenador. Me gusta el fútbol que expresa. A mí me gusta. Me gusta. ¿Sí me entiende? No, doctor Marín. Y esta vaina no es de amiguismo. Si él es su amigo y lo ama, lo adora, lo admira profundamente, es que se lo lleven para allá para el programa que él tiene. Pero aquí no nos va a dictar cátedra. Él tiene derecho. No. Él tiene derecho a pensar así, analizar así, hacer ese comentario de que aquí, en la costa, el periodismo de la costa, ustedes los periodistas no valoran ni le hacen un reconocimiento al extraordinario papel que viene cumpliendo Juan Cruz y que aquí estamos pendientes de que cuando Juan Cruz pierde, pero que no valoramos. No. Hasta ahora, ¿qué es lo que ha aportado? Táctica estratégicamente, ¿qué es lo que ha aportado? ¿Qué es lo novedoso que hay en Juan Cruz Real de acuerdo a Eduardo Luis? Bueno, si es su amigo y se lo quiere llevar para allá a vivir a Bogotá, que se lo lleve para Bogotá. Si lo quiere emplear en Wynn, póngalo ahí a comentar como cuando lo tenían, cuando Juan Cruz Real estaba varado. Como es muy fácil decir, es muy fácil decir lo 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 de visitante, porque no escandalizamos lo de local. Escandalizamos lo de local. Veintitrés partidos jugados, dieciocho partidos ganados, tres perdidos, dos empatados, ochenta y uno punto uno por ciento de rendimiento. El mejor rendimiento de local en los últimos años en Junior. Y revise la cantidad de goles. ¿Por qué no si esto es de lo bueno? Porque solamente hablamos de lo malo. O sea, el fútbol se divide, según Eduardo Luis, en anda, aquí en Barranquilla, antes de Juan Cruz y después de Juan Cruz. Es como Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo. La era del fútbol, la nueva era del fútbol, es a través de Juan Cruz.